Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Carrefour y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes y además a muy buenos precios y de muy buena calidad. Una gran variedad de calzado para todos los gustos y según el estilo de cada persona. Por ejemplo, tan solo 9,99 tenemos zapato bajo destalonado precioso en azul clarito, una de las tendencias muy actuales y también está disponible en rosa clar o un rosa así como más bien salmón y la verdad es que los dos colores son muy de primavera-verano, me gustan mucho. También en color negro, este modelo de zapato se puede combinar con pantalón de vestir, con un vestido, con un pantalón vaquero o con lo que quiera cada uno, está muy bien de precio. Al igual que este modelo de alpargatas, preciosas, muy ligeras, la suela muy flexible y cuestan solamente 12,99. Y además también es un modelo muy básico, sobre todo durante la primavera, también están disponibles en azul, en blanco y en algunos colores más, en rojo. Y luego también a 9,99 tenemos otro modelo en gris con un poquito de brillo, están disponibles desde la talla 36 hasta la 42. Ya sabéis que en Carrefour tanto el calzado como la ropa siempre hay muchas tallas y es un detalle muy importante. Este modelo también son muy ligeras, la suela muy flexible, a mí personalmente me han gustado más estas otras. Yo creo que el color, la combinación de colores es así un poquito como más interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya según el gusto de cada persona, también están a 9,99 o por ejemplo las que más me han gustado son estas, de rayas, muy bonitas. Ideal para combinar con un pantalón vaquero en color blanco o en cualquier otro color o con un vestidito. Y también son muy ligeras, también están a 9,99. Y luego también tenemos las clásicas, las de toda la vida y además están fabricadas en España, un detalle muy importante. Cuestan solamente 9,99 y están disponibles como siempre en azul oscuro, en blanco, en negro y en algunos colores más. Bueno, continuamos con otra opción también muy interesante, en gris, un color muy básico. Y cuestan 15,99, la suela Memory, un detalle muy importante. Son muy ligeras y la suela muy flexible. Y además la parte de arriba, el tejido también es muy suave, agradable al tacto. Parecen así como 100% de algodón, pero no estoy segura. Y cuentan con elásticos en cada lado. El mismo modelo también está disponible en negro. Eso ya según el gusto de cada persona o según el estilo de cada persona, como siempre lo comento. Otra opción a 15,99, también con la suela Memory y la parte de arriba de punto, caladito. Un detalle así como muy original, me gusta mucho como se ven. Y una vez que la piel está bronceada, se ven muy bonitas. También las podemos encontrar en negro y los dos colores son muy básicos, me gustan mucho. Y luego también tenemos otra opción más interesante aún, a 17,99. Son un poquito más caras y también muy ligeras, la suela muy flexible. Y además también se pueden lavar en la lavadora, al igual que los otros modelos que hemos visto antes. Pero eso sí, siempre respetando las indicaciones del fabricante. Y luego también tenemos este modelo así con cordones de cuadros, muy interesante, me gustan. Están a 9,99, pero vamos que este modelo no me lo voy a comprar, ya que como que no es mi estilo. Están disponibles desde la talla 36 hasta la 42 y además las podemos encontrar en muchísimos colores. Por ejemplo, esta opción muy de primavera-verano, en azul con así florecitas, hojitas en blanco. Bueno, continuamos con otro modelo, botines de lona con plataforma. Y cuestan 17,99, pesan bastante y la suela no es nada flexible. Están disponibles en blanco y en negro. Y cuando digo que pesan, es que pesan y la suela es muy dura. A mí personalmente me gustan mucho como se ven, pero lo que es la suela como que no tanto. Y luego también tenemos otra opción a 17,99, también con el mismo modelo de suela, también pesan. Y el color, por ejemplo, me gusta mucho, pero lo que es la suela como que no tanto. También están disponibles en blanco, en negro, según el estilo de cada persona. Están muy bien de precio y la calidad se ve también buena. Luego también tenemos otra opción ya mucho más clásica, a 12,99, la suela finita, pesan poquito, muy flexibles. Y son mucho más prácticos estos. A mí personalmente me gustan más. Están disponibles en muchísimos colores. Todos los colores son así como que muy de primavera-verano. Verde claro, azul clarito, rosa claro y algunos colores más. Y en azul clarito me han gustado mucho, sobre todo para combinar así con un pantalón vaquero en color blanco, con un vestidito corto, no sé, con muchísimas prendas. Son muy básicas y están muy bien de precio. De todas formas, los mismos modelos también están disponibles para los chicos, no solamente para las chicas. Al mismo precio o a lo mejor hay muy poquita diferencia, dos o tres euros como mucho. Y también podemos encontrar aquí diferentes modelos de zapatillas deportivas a muy buenos precios. Por ejemplo, las que estamos viendo ahora mismo en la pantalla cuestan solamente 12,99. Muy ligeras y también están disponibles en azul clarito. Los dos colores son tendencias, muy actuales y se ven muy bonitas, están muy bien de precio. Luego tenemos otra opción un poquito diferente, a 19,99. La suela es un poquito como más gordita, pero no pesan demasiado y lo que es la suela también es muy flexible. El mismo modelo también están disponibles en rosa, un color muy, pero que es muy bonito, me gustan mucho. En negro como que no se ven tan interesantes, pero bueno, depende mucho del gusto de cada persona. Los precios no están nada mal. Luego también tenemos otra opción muy bonita, zapatillas deportivas de punto, muy suaves y agradables al tacto. Cuestan 25 euros y son muy, pero que muy ligeras y la suela muy flexible. También se pueden lavar en la lavadora y además se quedan muy ajustaditas al pie. El año pasado me compré un modelo muy parecido, simplemente de otra marca en color blanco y las utilicé durante todo el verano. Son muy cómodas. Luego también están disponibles en negro con pequeños detalles en rosa, también una combinación de colores muy interesante. Y a mí personalmente me han gustado más estas, opinar debajo del vídeo cuál de los dos modelos os gustan más. Y luego también tenemos otra opción muy clásica, en gris, con un poquito así de plateado. Cuestan 19,99 euros y también son muy ligeras. La suela muy flexible y además la suela memory. Y hay muchas personas que prefieren este tipo de calzado. Y luego también tenemos por aquí otras opciones un poquito como más juveniles, como por ejemplo esta opción que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Cuestan 25 euros, pesan bastante y son un poquito duras. Luego tenemos esta otra opción como que más altas, tipo botines a 25 euros, también con una combinación de colores muy de primavera-verano, pero yo las veo como demasiado altas para la primavera, a lo mejor para los días cuando haga un poquito más de frío por la mañana. Y en la parte de abajo tenemos esta opción a 19,99, muy bonitas. La combinación de colores es muy suave, me gustan mucho. Son muy ligeras y es un detalle muy importante que el calzado no pese demasiado, creo yo. Y luego en la parte de arriba tenemos el mismo modelo, simplemente con otra combinación de colores. También me gusta mucho, creo que me gustan más en azul que las otras que acabamos de ver en la parte de abajo en rosa. Y luego tenemos esta opción, también muy básicas, muy clásicas. Se pueden combinar con diferente tipo de pantalones, están a 29 euros. Bueno, continuamos con otro modelo, en la parte de abajo tenemos esta opción a 34, también con una combinación de colores muy bonita. Y este modelo son ligeras y la verdad es que se ven muy interesantes. Ideal para combinar con un chándal, con un pantalón vaquero, así un modelo un poquito como más ancho o con lo que quiera cada uno. También tenemos otros modelos como más clásicos, en color blanco. Y este modelo está a 39 euros, los que son de marca y de piel, el precio sube un poquito. Pero eso es como todo, como siempre, lo que es de marca siempre es más caro. También tenemos otra opción a 39 euros, también otro modelo clásico. O por ejemplo, esta opción en gris, muy bonita, muy ligeras, la suela muy flexible. Y cuestan 54,99, un poquito caras, pero bueno. El mismo modelo también están disponibles en rosa, en blanco y en algunos colores más. Simplemente en rosa están a 49, supongo que por el color o no sé por qué, ya que es el mismo modelo. Y en blanco también están a 49, a lo mejor en gris también están a 49, simplemente no han puesto lo que es la etiqueta todavía. No lo sé, no estoy segura. Y también están disponibles en negro y en algunos colores más. Luego por aquí tenemos otro modelo, es una de las tendencias muy pero que muy actuales. Cuestan 34 euros y también son ligeras, parecen así como que no son ligeras, pero no pesan demasiado. Parecen prácticas, no sé qué tal son. Yo creo que hay muchos modelos muy interesantes y además los precios no están nada mal. Y luego también tenemos una gran variedad de zapatillas de estar por casa, como por ejemplo esta opción a 6,99 en rosa. Muy ligeras, muy suaves y agradables al tacto. Al mismo precio tenemos el mismo modelo, simplemente con otra combinación de colores en azul, en gris, en blanco y en algunos colores más. Eso ya según el gusto de cada persona o según el estilo, a mí me han gustado mucho en rosa, como que muy de primavera. Y luego a 7,99 tenemos otro modelo, son un poquito diferentes pero también parecen muy prácticas y cómodas al mismo tiempo. Y la parte de arriba también es muy suave y agradable al tacto. También tenemos otras opciones como por ejemplo este modelo en rosa, también muy suave y agradable al tacto. Es un modelo así como muy clásico, muy básico, se puede utilizar durante todo el año y cuestan solamente 8,99, muy económicas. También están disponibles en gris, en azul oscuro y creo que también las he visto en blanco. O también otra opción a 8,99 y son muy clásicas, yo creo que todo el mundo ha tenido en algún momento este modelo de zapatillas en cualquier otro color. Y también tenemos esta opción en color negro, como que no las veo muy de primavera, a 11,99. Y las veo más bien de otoño e invierno pero bueno, depende también de la necesidad de cada persona. Parecen de buena calidad y además muy calentitas, no sé si las tenéis, opinar debajo del vídeo, cuál de todas son más prácticas, cuál merecen la pena y todos estos detalles. Hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además como siempre, os espero a todos, feliz día, chao chao, gracias.